Señal directa. ¿Cuál es el motivo por el cual van a salir a marchar una vez más por la carretera Chapala? Bueno, mira, el motivo es por la apatía de parte de las autoridades de resolver el conflicto que existe ya de muchos años entre el ejido Zapote y el ST. Como ustedes saben, hemos ido varias veces a la Ciudad de México. Nos hemos reunido con el subsecretario de Gobernación, el maestro Ricardo Peralta Socero, con el cual se instaló una mesa de trabajo y donde hubo el compromiso de sacar este conflicto. En la última reunión que subimos, el día 15, se nos comentó que iba a haber una propuesta por parte del grupo reportario, que ya habían platicado con los representantes, con personas con capacidad de resolver problemas del grupo reportario y, claro, también con capacidad de resolver el ST. Por cierto, ahí andaba Gerardo Zamora, que es uno de los jurídicos del ST. Ahí estaba en la subsecretaría de Gobernación. Bueno, pues que íbamos a tener una propuesta por parte del grupo reportario del 16 al 17, una propuesta ya para resolver el conflicto. Nos esperamos el 16 y el 17 y pues no hubo ninguna propuesta. Al contrario, ha habido hostigamiento por parte del grupo reportario, donde han querido todavía, a pesar de que hay una sentencia, donde un tribunal colegiado les dice que esto se va a derrimir a través de un tribunal agrario, que ya no se va a admitir ninguna medida de ninguna autoridad civil. Pues han tratado de destacar todavía medidas cautelares. Y, pues, a través de la corrupción ha habido ministerios públicos que se las han querido exorgar. Claro, nosotros tenemos suspensiones de plano en contra de estas medidas y no las han podido ejecutar. Esa es una. La otra, dijeron que no iban a violar la suspensión de plano que tenemos, que mientras no se realera el conflicto ya no iban a hacer obra. Y si ustedes van al aeropuerto, pues siguen queriendo trabajar. Incluso al ingreso del aeropuerto, a mano izquierda, hay maquinaria trabajando. Bueno, dice la ley que deberán de hacer obras prioritarias. Esas no son obras prioritarias. Quieren ampliar áreas de comercio, otras áreas que no son prioritarias. Y eso se está violando, violando nuestra suspensión de plano. Y, bueno, pues, también el acercamiento que ofrecieron que iba a haber con el ejido, hemos seguido hasta la fecha y no lo hemos tenido. Tenemos una sentencia de plano donde los señores nos deben de pagar y no la han querido acatar. Hay un avalúo dictado por un perito, el cual se le dio la encomienda a través de un juez, el que correspondía, que lleva el juicio de lo de elegido al zapote. Que, por cierto, ya hizo su... Ya le... El tribunal colegiado ya admitió la excusa. Ya va a nombrar otro juez. Pero, bueno, son actos dilatorios que están haciendo en contra del ejido para no pagarle cargos. Y el ejido va a continuar con sus manifestaciones de forma pacífica en la entrada que está, en la lavadura que está antes de llegar al aeropuerto. Y la vamos a hacerlo el día de mañana. Aprovechando que también viene la presidenta del grupo reportario, Laura Díez Barroso, la que es presidenta del grupo reportario, bueno, que se dé cuenta que hay anomalías, donde no puede anunciar obras de terrenos donde no los han liberado, donde sigue el conflicto. Ha habido poca voluntad de las autoridades federales para resolver este problema. Y del grupo reportario, si él tiene la encomienda, llegará a un convenio, bueno, no ha ofrecido nada. El ejido no va a bajar los brazos. El ejido va a seguir con su lucha pacífica hasta que se nos haga justicia, Carlos. Nicolás, ¿siguen manteniendo ustedes el control del estacionamiento del aeropuerto? Así es. Desde el 17 de noviembre del año pasado seguimos teniendo control y no lo vamos a dejar. Y siguen... Cuando haya una orden de una autoridad correspondiente, un tribunal acrario, claro que lo haríamos. Pero ahorita son pura marrullería los señores. Acuérdate que ese mismo tribunal dijo que los terrenos son ejidales. El decreto quedó insubsistente. El ejido está haciendo varias acciones legales. Por ejemplo, ya tenemos una demanda en contra de la concesión mala al aeropuerto. Les concesionaron los servicios. Que sigan manteniendo los servicios, pero no son concesionados de la tierra, porque la tierra no es de ellos. La tierra es del ejido del zapote. Y por lo tanto, seguimos con la posición del estacionamiento. Y salvo que, bueno, un tribunal agrario diga lo contrario, nosotros ahí nos vamos a mantener, Carlos. Nicolás, tengo entendido que hay una suspensión dentro de un juicio de amparo que impide que se realice ningún movimiento en el aeropuerto. Y aún así, como tú describes, hay obras ahí. La presidenta del consejo directivo del grupo aeropuertario viene a anunciar más obras al aeropuerto. Sí, claro, pues contrario a la sentencia que tenemos, que mientras no le paguen al ejido, sus terrenos no pueden hacer obras. Tenemos una suspensión de plano. Y hay un incidente de cumplimiento sustituto donde dice que por no poderle entregar ya los terrenos, porque por gran parte ya están construidos, pero mucha parte, más de tres terceras partes están sin construir, bueno, se los deberían de pagar, deberían de pagarle todos al zapote. Así dice el incidente de cumplimiento sustituto. No quieren hacer ninguna cosa ni otra, Carlos. No le quieren pagar al ejido. Nosotros estamos en la mejor disposición de recibir los terrenos. Y si los señores dicen que ya tienen otros terrenos para la segunda pista, pues nos da gusto, hombre, por el crecimiento del Estado, que haya trabajo, que haya más progreso para el Estado, que haya una presión de terrenos para una segunda pista que tanto falta le hace el Estado. Y si no hacen el ejido del zapote, pues qué bueno, hombre, que no sea. Nos da mucho gusto. Pero que sí paguen lo que tienen. O que nos lo regresen. Nosotros vamos a seguir pugnando entre las autoridades que se cumpla con ese incidente de cumplimiento sustituto. Por no querernos pagar los terrenos, bueno, que se nos regresen. Nosotros estamos en la mejor disposición de recibirlos. Y la otra, bueno, pues que mientras no se llegue a un convenio también, mientras no nos paguen, pues que no sigan violando la ley. Mañana, casualmente mañana, se cumplen 103 años del aniversario de la Constitución Mexicana, donde dice que nuestra carta magna es para todos, que el derecho del Estado es para todos, donde se debe de cumplir la ley. Bueno, parece que esto nada más se les aplica a los grupos más vulnerables, pero no hacía a los empresarios, Carlos. Nicolás, por último, y para orientación de la gente que nos está viendo, ¿a partir de qué hora sale la marcha y por cuál es la ruta que van a seguir? A partir de las 10 de la mañana, la ruta va a ser la misma, Carlos, de la herradura que tanto llegara del aeropuerto hasta el aeropuerto, hasta las áreas de los vuelos, donde bajan los pasajeros. Vamos a tener ahí lomas, diciéndoles a todos los usuarios del aeropuerto cuál es el motivo de por lo que estamos ahí en plantón permanente. Y el gobierno no ha querido resolver nuestro problema. Claro, nosotros ya tenemos presión, porque ya es una cosa legal. Queremos que se cumpla una sentencia, Carlos. Yo pienso que no debería de ser presión. Queremos que se cumpla la ley. Queremos que se cumpla una sentencia dictada desde el 2016, del 14 de abril, y que hasta la fecha el gobierno ha hecho hoy de su vez. ¿Buscarían hablar con la presidenta del grupo aeroportuario? Nosotros hablaríamos con quien tuviera capacidad de resolver el problema con la presidenta. Hemos hablado con los subsecretarios de la Nación. Hemos tratado de hablar con el secretario de SST, el cual no nos salvó la vez, que lo hicimos informalmente aquí en el aeropuerto. Ya no nos ha querido recibir, pero nosotros estamos en la discusión de placer con quien sea. Y si no, bueno, pues vamos a seguir con nuestros plantones, Carlos. Sí, te pregunto si van a intentar hablar con esta mujer, porque lo hicieron así en el caso del presidente López Obrador. Creo que no nos van a permitir, ni tenemos su agenda de trabajo, ni sabemos si va a pasar por el aeropuerto. Nosotros vamos a estar ahí. Claro, queremos que se dé cuenta cuál es la simponialidad, cuál es la problemática, y que el conflicto no se ha resuelto. Sin embargo, pues sí ya siguen con programas grandes, de inversiones grandísimas, que finalmente las pagaron los usuarios, con el dinero del pueblo. Claro, con las concesiones que le dieron a los señores sin ser dueños de los terrenos. ¿Ya no han tenido presiones por el hecho de tener el estacionamiento en su poder? Pues a veces sí hacen la lucha, pero no tienen ningún argumento legal, no tienen ningún documento legal. Van con el mismo interdicto que se les da un ministerio público a través del suborno, me imagino, porque hay una certeza donde ellos no deben intervenir. Y estos señores quieren seguir interviniendo. Por último, es que te preguntaba, hace tiempo le cerraron los baños y luego cortaron la luz. ¿Eso sigue? Sí, el ejido está suministrando la luz a través de generadores de plantas de luz. Tenemos ahí pipas donde están llevando constantemente agua a los baños. Hay personas que se encargan de hacer el aseo, están en buenas condiciones, los baños pueden seguir operando con gente que el ejido ha proporcionado. El ejido tiene personas ahí que están haciendo los servicios, que están barriendo todos los estacionamientos, que están estresando mantenimiento. Pero estamos conscientes que algún día se llegará un convenio. Tenemos paciencia, nosotros no llamamos pipa. Queremos que se nos resuelva nuestro problema. Pero si ellos están con ellos, ahora vamos a permanecer, Carlos. Muy bien, pues estaremos atentos a esta manifestación, Nicolás. Y por lo pronto, te agradezco que has tomado la llamada. Al contrario, muchas gracias, Carlos, por habernos recibido la sesenta de vista. Muchas gracias. Es Nicolás Vega, Nicolás Vega Pedrosa, el vocero del ejido El Zapote. Voy a una pausa. Regreso con más. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!